Queremos agradecer a nuestras radios porque estamos sonando a lo largo de todo Chile, estamos en Isla de Pascua, gracias a Radio Pudahuel, la radio de Chile, y estamos también sonando a través de ADN, en vivo y en directo un aplauso para esa transmisión que está llevando el Festival de Viña 2015 a todos los rincones de nuestro país. Así es, porque este es el festival de los festivales y llega en vivo y en directo por las pantallas de Televisa. Aprovechamos de saludar también a HTV que estamos en vivo y en directo también y vamos con el segundo país en competencia, Rafa. Claro, el segundo país en competencia trae una canción que se llama Cullanito bien plantado. Su autor e intérprete es Ricardo Timaría. Aquí está Argentina. Cullanito bien plantado que a pechuga pa' aguantar Un retazo de ilusión le va hasta pa' no aflojar Un retazo de ilusión le va hasta pa' no aflojar Va por fía o por ahí, caminando por amor Hombreando arriba en pie con la vida y su dolor Una pena lo encontró y quizá le dio por flaquear Una pena lo encontró y quizá le dio por flaquear Pero poco le duró y apenas sí fue a llorar Pero poco le importó y apenas sí fue a llorar Su tesón deja volar esperanza y libertad Quien parao el cuyanito no se quiebra sino más Y esa fue la presentación de Ricardo Timaría, Cullanito bien plantado A continuación el jurado vota aquí en Viña del Mar Y el promedio para Argentina es... Un 4.0 Muchas gracias a Argentina por su primera presentación en esta La competencia folclórica en Viña 2015 La competencia folclórica en Viña del Mar